Mi primer síntoma fueron los dolores de cabeza, yo por la general sufro de migraña, pero esos dolores de cabeza eran diferentes, me dolió muchísimo las articulaciones. Golpe muy duro porque pues imagínense, nadie pensamos que nos va a llegar a tocar eso. Lo que se sintió en el momento fue un asunto que yo nunca había sentido. Yo no tenía sabor en la boca, cualquier cosa que comía, que tocaba, era una cosa súper amarga, horrible, horrible. Una C, como una especie de agua porque se seca uno la boca ahí. Tengo que tomar la decisión, ¿o cómo o a quién me dejo fregar? Yo duré cinco días sin comer nada. Mi esposa sufre de diabetes y resulta que ella más fortacha que yo así. Ya se lleva la primera vez que se paró. Te hace vulnerable e insusceptible, él no ve ni raza, no ve el color, no ve el género, no ve el nivel socioeconómico. Me sentí tan mal que yo mandé llamar a mis hijos y les dije desde lejos, con la bella precaución. Yo no creo que pase esto, muchachos. El sufrimiento es elevado a la máxima potencia. La pandemia te deja una gran lección en nuestras vidas como persona, como sociedad. Te enseña a ser más humano. Y trabajando desde ahí también, convalesciente y todo, y cumpliendo. Nos enseña a pensar de forma subjetiva, a ser personas más resilientes, más empáticas. Sufrí yo creo que el peor estrés de mi vida que he sufrido. El niño llegó y me dijo, mami, por fin te puedo dar besos. Eso fue muy lindo para mí, yo les digo un beso. Vete a las, vete a las. Un momento muy duro. Y siempre uno que se subía alaban con él, él siempre empezaba a contar alguna historia, alguna anécdota, también algún chiste, alguna cosa. Siempre alguien que hablaban. Él le gustaba mucho entablar ese diálogo y fue algo que le permitía a uno reconocer su gran humanidad. Don Javier era un gran ser humano, muy tranquilo, muy sereno en toda su actividad. Una persona muy atenta, compañerista, entregado a su trabajo. Compartíamos la hora del almuerzo. Yo hablé con él, digamos, unos cinco días antes de él ir al hospital. Y me comentó que tenía una afección, pero que era una renitis. Ya después de que nos dijeron que era COVID.